Estaríamos hablando que dentro de las últimas 24 horas estaremos hablando de lo que sería la atención de al menos 3 individuos una de esas personas se le dio la atención en estos sectores del municipio de San Marcos de Colón exactamente en lo que sería en estos sectores mejor conocidos como la aldea La Delicia estaríamos hablando que por parte de la dirección de inteligencia policial se le dio lo que sería el allanamiento de domicilio esto, logrando darle la atención a este ciudadano de 32 años de edad el cual originario, esto de Catacama, Jolancho esto por ser presunto responsable del delito de maltrato familiar agravado dicha persona mantenía orden de captura emitida hasta en la fecha del 14 de marzo esto del año 2024 por parte de los jugadores de Churuteca de igual forma, en lo que sería la entrada al municipio del Triunfo al momento que se estaban realizando lo que son los debidos operativos estaríamos hablando lo que sería la atención de un ciudadano esto de 32 años de edad, el cual es residente de la colonia Montecalo en Churuteca y que estaríamos hablando que este ciudadano mantenía una orden de captura esto por ser vinculado a los delitos de tráfico ilícito de personas y así también por estar vinculado al delito de atentado estaríamos hablando que esta persona habría mantenido esa orden de captura emitida en la fecha del 30 de noviembre del año 2020 y de igual forma, de forma infragante fue detenido en este sector del barrio Las Arenas un ciudadano el cual se identificó con la edad de 54 años de edad el cual es residente del mismo sector esto por ser presunto responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego decomisando lo que sería un arma de fuego tipo de bomber calibre de 38 milímetros esto con ese proyectil y ese percutir y que al momento de su debida inspección no portaba dicha documentación de que acredita en procedencia la arma de fuego entonces ahí es donde se entra el proceso investigativo y ahí mismo donde será remitido entre el Ministerio Público eso por ser presunto responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego